Muy buenos días, 18 de octubre del año 2012 con una invitada de honor, doña Cecilia Alejandra Paredes Verduga Politécnica, de padre politécnico, Politécnica de corazón destacada profesora de la facultad de mecánica y dentro de pocos días estará al cargo de vicerectorado y como vicerectora, la primera mujer en ese cargo también una de las primeras mujeres nuestras que obtuvo su PCHD ¿Cómo se siente doctora Paredes en esta entrevista para novatos de la escuela? Bueno, me siento muy bien, yo creo que una de las cosas que para nosotros debe ser muy importante es recibir a nuestros novatos, recibirlos bien, informarlos, inducirlos que ellos entiendan, más allá del deseo que han tenido de venir a la SPOL, a la escuela de qué se trata la SPOL, de qué se trata nuestra cultura, de qué se trata lo que hablamos como esencia politécnica entonces a mí me da mucho gusto estar aquí para conversar y contarles algunas cosas Pero usted también fue novata Yo también fui novata Tuvo que hacer prepo Tuvo que hacer prepo ¿Cuáles son los dolores de cabeza en ese entonces? Bueno, para comenzar yo tomé el examen antes se tomaba un examen en diciembre y yo estaba muy emocionada porque me había preparado mucho y cuando me di cuenta que no pasé ninguna me di cuenta que me había quedado por un punto en una matemáticas y dos en física pues estaba muy decepcionada la química nunca fue muy fuerte mi profesor en el colegio no fue tan bueno nos hacía era repetir, memorizar, memorizar, memorizar sea más SO4 es sulfato de calcio eso fue todos los tres años de química que recibí a la Yenica pero bueno, en fin, fui al prepo emocionada era la primera vez que estaba en una institución de educación superior en la universidad la Politécnica 17 años, claro fueron algunas cosas interesantes y otras no tan interesantes mis profesores... me acuerdo el de matemáticas Rigoberto Punín ¿Rigoberto? Sí, gran amigo, gran amigo amé las matemáticas más con él todavía no me acuerdo quién fue mi profesor de... Química Osvaldo Valle Física no recuerdo realmente bueno, aprovechemos si está... a Rigoberto puede ser que escuche esta entrevista lo invitamos cuando venga si, hace años que no viene tiene que venir él venía antes todos los años invitémoslo para la inauguración claro, si he estado pensando mucho en él así que lo voy a escribir vamos a ver si se anima bueno, Rigoberto te esperamos si, así es porque todos lo recordamos como estudiante si como profesor bueno, y Rigoberto le enseñó la matemática sí y este... y bueno, ingresé ingresé y después casualmente lo tuve recoberto de profesor de cálculo 1 y cálculo 2 un lujo sí, un lujo la verdad que sí en ese entonces era pues cálculo 1 y cálculo 2 y no cálculo de varias variables o como se llama integral conferencial como se llama ahora realmente tengo que comenzar a aprender porque ya estoy a las puertas del vicerrectorado entonces no, que debería saber ya los novios bueno, pero sí, entré fueron muy buenos momentos mis mejores amigos, mis amigos hasta ahora de la universidad fueron del PRE Jorge Abad que también es profesor de aquí Jorge Cárdenas que está terminando su PHD eh... Patricio Calero bueno, todos estábamos en el premio Helena Murrieta nos conocimos desde ese tiempo acá pero un batallón de profesores que han obtenido el PHD de ese grupo bueno, algunos estamos en camino ya Andrés Rigail también bueno, él estaba un año antes pero nos conocimos en los primeros años y Andrés no fue su ayudante no no no, yo tuve buenos ayudantes Janet Valdivieso fue ayudante mía de matemáticas jodida como siempre, pero super buena, ella es super buena el problema es que la mujer inteligente ve todas las cosas fáciles y cree que todos lo vemos así y no es así Janet la vida es más compleja del mundo matemático que ella ve todo sencillo si, si, no por eso ya nada ya no entendemos pero si esto es tan fácil es cierto pero no, ella siempre presta siempre siempre generosa siempre estaba en la sala de ayudantes para apoyarnos en lo que necesitábamos así que tengo buenos recuerdos de ella como ayudante el PRE pasó pasó ¿cómo fue el básico? el básico fue un poco duro para mí el ajuste de venir de la escuela del colegio a la universidad a este caso a la escuela fue muy interesante no fue duro es decir yo siempre estudié el estudio no me no me no me hacía no me hacía mella es decir teníamos que estudiar siempre estudiábamos pero más esa libertad que teníamos cuando estaba en el colegio tu vas de clases de 7 a 2 en el colegio que estudié te llevas a tu casa y hacía actividades extracurriculares pero siempre estabas bajo esa mirada de tus papás ¿de qué colegio vienes? del colegio americano y entonces la universidad pues era la libertad entonces tú tenías clases en la mañana al mediodía en la tarde entonces estaba todo el día afuera y y cambiábamos de compañeros en las clases entonces conocías a mucha gente las primeras fiestas las primeras cosas entonces fue fue bien interesante yo la verdad que mis tiempos los primeros años los disfruté muchísimo además que los hicimos en Peñas usted estuvo yo estuve en Peñas el canto si puedes ¿te recuerdas? claro bueno nosotros participamos organizamos ahí hace años que ya se dejó de hacer el metro pero era metro entonces volvimos nosotros retomamos como parte de la de la asociación de estudiantes yo de la liga no sé si en ese tiempo se llamaba liga pero en todo caso la asociación de deportes que había en ese momento organizamos y participamos fue súper interesante yo participaba en cuanto actividad podía yo creo que es parte del desarrollo integral de de nosotros de los estudiantes y deberían ustedes como novatos tratar de de participar en todo lo que se pueda el estudio es prioridad eso para mí está claro pero claro jugábamos básquet, jugábamos tenis estaba en la piscina nos metíamos a la piscina íbamos a fiestas participábamos en asociaciones organizábamos viajes técnicos pero siempre sin descuidar el estudio pero usted dice organizábamos los muchachos eran egipcios claro sí, claro hay que era un grupo interesante bueno después que pasamos a Peñas vinimos acá yo fui parte de la primera generación que vino a la FinCP cuando la FinCP era ingeniería mecánica solamente entonces era solo una carrera éramos como 200 250 estudiantes éramos poquitas mujeres 5 6 entonces éramos muy muy consentidas y mimadas y nosotros nos aprovechábamos de eso pero queríamos algo y no teníamos algo y lo trabajábamos íbamos hablábamos con las autoridades decían bueno esto se puede hacer no bueno entonces que necesitábamos armábamos cosas para armábamos fondos desarrollábamos fondos para irnos nosotros trabajamos mucho el tema de visitas técnicas pero había liderazgo por parte de ustedes sí los estudiantes teníamos mucho mucho liderazgo creo que es súper importante empoderar a los estudiantes a que a que a que a que se sacudan a que a que se motiven a a que no solamente sigan sigan un orden sigan cosas sino que se den cuenta de qué es lo que está pasando y demanden ellos tienen derechos solamente como ciudadanos del país y del mundo sino como estudiantes la ley orgánica de educación superior les da derechos entonces es súper importante que los estudiantes en una comunicación con respeto y consideración como como siempre debe ser demandar las cosas que piensan que son justas para los estudiantes ahora es importante que el estudiante busque las visitas técnicas antes eran más fáciles pero ahora el estudiante que hace un poquito más esfuerzo y encontrarlas a través del SPOL o a través propia pero la visita fuera importante yo creo que es súper importante efectivamente bueno yo no sé depende de las carreras en la facultad en la carrera siempre hemos tenido esa posibilidad nuestros ex alumnos siempre han sido muy muy generosos en abrirnos las puertas especialmente nos aprovechamos en los lugares donde han estado entonces llamamos sabes que ayúdame y nos ayudan es decir pienso que no son tan difíciles de conseguir el problema ahora está en el tema de la movilidad ese es el tema realmente con la gratuidad obviamente se vienen una cantidad de esfuerzos grandes que la institución tiene que poner desde su presupuesto entonces hay limitaciones en cuanto a presupuesto pero por otro lado los profesores tampoco programamos eso desde el inicio si los profesores programamos desde el inicio de la planificación mi clase la planificación académica para mí no debe ser este es el horario de clases y ya está sino que a ver qué vas a hacer cuáles son los resultados aprendizados de esa clase qué necesitas para llegar a esos resultados aprendizados necesito dos visitas técnicas ya están programadas están para esa fecha después debería con tiempo poder conseguir o tratar de llevar a los estudiantes allá no es decir el profesor tiene que tomar el papel de entrenador completo director técnico del equipo salud equipo fuera de la cancha dentro de la cancha en el partido en todo yo creo que por eso es que para mí es súper importante el tema de las consejerías académicas más allá de que sea un requisito que nos está pidiendo AVER esa fue una iniciativa que la comenzamos en la facultad cuando fui subdecana no fue muy bien no sirvió para muchas cosas y yo creo que yo creo que el estudiante en su mayoría vio el beneficio pero siempre hay problemas de organización siempre profesores que no le dan tanta importancia que no entienden para que es a otros se cansan porque no se los empodera por ejemplo ¿de qué me vale ser consejero? y hablamos sobre la corresponsabilidad académica le permito a ese estudiante va a dar un corriquecito y no lo puedo no tengo autoridad sobre eso entonces el tema de las consejerías académicas yo creo que es importante retomarlo con la debida responsabilidad tanto del estudiante como del profesor y empoderar el profesor a tomar decisiones y de las autoridades a nivel de decano subdecano también es decir yo pienso que todos los profesores aquí queremos el bien de los estudiantes de la institución este es nuestro nuestro lugar de trabajo el lugar donde pasamos la mayor cantidad de tiempo podemos podemos tenemos en nuestras manos la transformación del conocimiento a través de los estudiantes muchas cosas bonitas y impresionantes puede salir de eso entonces creo que deberíamos empoderarlos un poquito más y el estudiante debe creer la consejería y no solamente incito afuera también hay buenos consejeros en el sector productivo sí, sí, obviamente claro yo creo que esos mecanismos hay que levantarlos es decir por eso mi propuesta debe ser los consejos consultivos traer a la industria cercana de invitarlos nuestros alumnos están en puestos super importantes en la industria nacional e internacional entonces creo que sí hay que invitarlos y decirles vengan y convérsenos y miren qué estamos haciendo bien y sobre todo qué estamos haciendo mal entonces lo que estamos haciendo mal lo podamos corregir y permítanos decir y ahora que está un diálogo académico el señor alcalde cada año hace un informe en Guayaquil en desarrollo y dibuja el desarrollo del país y de aquí hasta Posorda y habla del aeropuerto y habla del puerto de Posorda y habla de todos los problemas y habla potable un estudiante debe escuchar los problemas las soluciones y hasta dónde da el presupuesto es que nosotros no podemos formar ingenieros en el aire los estudiantes tienen que entender que ellos en cinco años o cuatro años el tiempo de duración de la carrera están metidos en un pequeño ambiente un micro ambiente aquí en la institución pero somos parte de una cosa mucho más grande entonces si yo me estoy preparando como ingeniero industrial y no tengo idea de qué está pasando en la industria en el país o estoy formándome como ingeniero en telecomunicaciones y no tengo idea de qué está pasando con las telecomunicaciones en el país en la región en el desarrollo entonces qué estoy haciendo aquí entonces no podemos desconectarnos yo creo que una de las cosas súper importantes que debemos implicar a los estudiantes y es parte del profesor en la materia sí, o sea yo creo que el profesor tiene su misión pero creo que esto tiene que ver con la responsabilidad del estudiante es decir, claro uno es joven y está emocionado y entra al facebook y entra al twitter y qué sé yo pero creo que es importante que los estudiantes entiendan que no pueden estar desconectados porque cinco años pasar desconectados de donde van a pasar el resto de sus vidas desarrollándose como profesionales o como académicos les va a tomar muy duro catch up como que dice agarrar me permite aquí poner una pequeña cuña yo este en este mes último un poquito en septiembre asistí a dos ferias a la feria a la feria USA Expo 360 y escuché las charlas del congreso y los señores expositores verdaderos expertos dicen a todos quieren conocer más quieren aprender en esta mañana las ferias de todo el mundo y lo mismo en la exposición de Alemana lamentablemente los estudiantes tienen que buscar tiempo para escuchar a los expertos a los expertos en marca a los expertos en todo y aprovechar porque están esas ferias están colgadas se puede bajar el powerpoint se puede bajar el video si no puede asistir por la radio así pero el profesor también tiene que votarlo a la feria es parte de nuestra obligación decirles a ver si yo estoy no sé pues en alguna materia desarrollando un contenido a ver casualmente hoy pasa eso yo en cuando he dictado emprendimiento bueno vieron el periódico se enteraron que esta pasando porque por ultimo bueno no veas el periódico pero esta en internet el universo todo esta en internet no entonces pero esto ya va a afectar ya saben que va a pasar con esto y que van a hacer cuando terminen aquí o que van a hacer cuando terminen allá hay que empoderar a los estudiantes desde que ingresan hasta que salen es decir que empujarlos a que no se desconecten de la realidad sino más bien se conecten Cecilia bueno usted estaba en las peñas como eran sus almuerzos donde almorzaban en la casa nooo estábamos ahí en las peñas estábamos ahí ahí a la vuelta ahí en el ay como se llamaba ese lugar en la esquina que también después a las 5 de la tarde algunos se encontraban tomando cosas ay como se llamaba no me acuerdo bueno el colonial creo que el colonial sí el colonial es muy grave a la vuelta a comer o sea en la poli en la poli siempre porque era complicado porque teníamos horarios variados o sea que el poli técnico en general sus clases son todo el día en colonial había un arroz con menester y carne de sal de primera sí sí bueno bonitos tiempos sí pero el muchacho aquí un poquito reclama una comida más variada sí yo le hago una apuesta veamos si podemos encontrar hoy día un banano en los comedores nuestros no hay banano y una fruta tan saludable los americanos buscan banano los europeos también y aquí no hay un buen banano en nuestros efectivamente el tema de alimentación nosotros tenemos que ponerle cabezas desde el día uno creo que debe haber de todo porque obviamente alguien quiere banano como quiere papa frita pero debe nosotros debemos de tener primero inculcarle al estudiante que debe alimentarse bien porque si un estudiante está bien alimentado entonces puede estudiar puede desarrollar hace poco con mucha pena tenía una consejería en uno de mis estudiantes y me decía es que yo paso aquí todo el día y le digo yo quiero almuerzo y me decís que no almuerzo hay mucho mucho almuerzo ¿cómo no almuerzo? ¿cómo puedes estar en clase tantas horas y no almuerzo? ¿tú conoces de las becas de alimentación? no ¿cuál es tu problema? y justo habían publicado los estudiantes tenían las becas de alimentación ni el calificado los estudiantes de segundo semestre ok entonces bueno más allá de que tuviera la beca es importante revisar qué es lo que estamos cómo estamos alimentando a nuestros estudiantes aquí le mando otra puya para empujar en los hospitales se da cuáquer el pueblo nuestro come cuáquer avena para no hablar de cuáquer y aquí en la escuela no hay en todos los bazares en bares y comedores el vaso típico del cuáquer con que le ganacimos nosotros y el cuáquer es energía a mí me gusta mucho pero bueno es noble sí, se lo acepto pero es la comida no, yo creo que hay que ponerle atención yo creo que la unidad de bienestar estudiantil en la que ahora se va a transformar el vicerrectorado tiene que tiene que ponerle atención y las autoridades estamos tenemos que estar atrás de eso al tema de alimentación no solamente el control que es lo que hemos hecho hasta ahora creo que se lo he llevado de una mejor manera pero al menos ahora tenemos control y revisión y exámenes que se yo sino también a demandar que haya una variedad de alimentación de alimentos y nutritivos además y el estudiante debe preocuparse de su salud sí bueno, es difícil a veces los estudiantes que entiendan que pero a veces fallecen los muchachos por no cuidarse sí, sí, sí eso efectivamente es así nosotros tenemos que creo que por eso digo la unidad de bienestar estudiantil se transforma en una unidad súper importante yo creo que es una unidad que debe de velar por la salud integral del estudiante no solamente la de alimentos la física la mental estabilidad en época de exámenes tienen mucho estrés se estresan mucho y los llevan a querer estar despertos muchas horas y toman esos esas cosas que les dan les dan alas y que se yo y son cosas que no no son buenas hay aumentado el estrés pues peor todavía en todo caso nosotros vamos a velar por eso es importante la parte psicológica es muy importante y ojalá se pueda traer entrenadores psicológicos para la cardiacademia sí, es parte de la idea de nuestra propuesta ahora su tarea consiste no solamente motivar a los jóvenes de mecánica que tienen sus motivadores propios sino motivar a todos los muchachos cuáles son las herramientas con que cuenta para motivar a todos los profesores del SPOL a todos los estudiantes y a todos los empleados tenemos que vivir motivados sí, este es un tema súper importante para nosotros especialmente para mí yo he escuchado mucha desmotivación por parte de todos los estamentos estudiantes, profesores trabajadores yo creo que tenemos que respirar tenemos que bueno para comenzar el ambiente de trabajo va a cambiar es decir el trato del estudiante el trato del profesor el trato del trabajador debe de cambiar debe ser un trato amable que entiendan y que además a su vez hacerles entender que nosotros no tampoco vamos a tener todas las respuestas que la institución se mueve porque todos aportamos no porque nosotros ya sea Sergio como rector o yo como vicerectora decidamos o no decidamos algo la motivación es en equipo así es entonces para nosotros es súper importante estamos desarrollando una estrategia de motivación pero más allá de eso necesitamos primero informarnos y saber qué es lo que cuáles son los motivos de la desmotivación en los estudiantes entonces ya tengo una estrategia un poco más delimitada hoy día justamente tengo una reunión con los representantes los presidentes de las asociaciones para para conversar con ellos y comenzar a ver cuáles son los problemas que hemos tenido comenzando con un problema específico planificación y registros lo cual pues este semestre se vio muy afectado más que nunca todavía no entiendo mucho 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 de esto por qué sucedió sin embargo lo que queremos hacer es prepararnos bien eh y hablar con el estudiante que el estudiante entienda por qué es que se dan ciertos cambios y qué es lo que va a pasar que el estudiante entienda por ejemplo que el tema de inglés no es un tema del semestre pasado es un tema que se definió hace algunos años eh que no lo habían puesto en marcha que se lo habían puesto en marcha bueno es un tema debatible pero el conceptualmente por qué se lo puso no se lo puso porque a nosotros se nos ocurrió inglés es básico así es necesitan el tema de inglés y nosotros no el estudiante después de los seis cursos de inglés no sale bilingüe sale con una un nivel de lectura y comprensión eh intermedio no inclusive hay que revisar el nombre de lo que se está dictando ¿no? avanzado que se pero entonces si después los estudiantes ahora que tienen tanta oportunidad de que quieren salir a estudiar en países eh donde el idioma pues obviamente es el inglés ellos tienen que entender que tienen que avanzar un poco más allá y que la institución les ha dado hasta aquí hasta este nivel pero para poder salir tienen que hacer un poco más y eso ya va a depender de ellos entonces si el estudiante no toma el inglés desde el inicio no va a tener el tiempo para prepararse entonces esa fue la razón de esa resolución hay jóvenes yo diría decenas, centenas que no se le aduban por no haber tomado inglés aquí entonces después quieren que la institución traiga soluciones parches cursos semi intensivos o cursos especiales y eso son cosas que no se deben dar son cosas que tal vez se decidieron en su momento por la cantidad de estudiantes y por el problema social que se nos estaba moviendo y académico pero son cosas que yo no voy a promover eh y tampoco voy a apoyar entonces el estudiante tiene que entender que el inglés es parte de su mayor es una materia fundamental y es un proceso lo que nosotros tenemos que crear de repente son entornos más favorables para la práctica de inglés conversamos por ejemplo de hacer la región del CELEX Only English ya entonces desde el conserje hasta hasta el guardián Only English Only English eh entonces forzamos al estudiante a promoverlo hemos hemos hablado eh algunas facultades están tomando la iniciativa de tener en sus últimos paralelos en sus últimos cursos niveles cursos totalmente en inglés y si se dan en la escuela si se dan si se dan y una de las anécdotas es la de Gabriel Higuero por ejemplo que decía que el primer día sus pobres estudiantes estaban así con los ojos que se querían morir pero al final ninguno se quedó todos pasaron y todos pasaron muy bien entonces eh creo que hay que comenzar a crear entornos ¿no? eh para que el estudiante practique que tenga música no olvidarnos de lo nuestro pero también eh impulsar el tema ¿no? ahora el tema de motivación va ligado con un tema para estudiar inglés y con el tener metas uno tiene metas debe tener motivación yo sospecho que los estudiantes nuestros novatos no tienen bien claras sus metas si puede ser puede ser eh bueno realmente cuando uno ingresa uno ya le preguntas bueno ¿qué quieres hacer? yo me quiero gradar ingeniero ya pero ¿qué quieres hacer? ¿cuál es tu meta después de eso? ¿qué es lo que quieres lograr al final? entonces eh yo por eso digo que nosotros tenemos que trabajar con nuestros novatos es decir no es de sentarse una hora y darle una charla y ya está el novato lo registramos el novato no sabe no sabe dónde está no sabe qué tenemos no sabe los reglamentos no no sabe nada entonces nosotros queremos trabajar un programa de inducción con ellos desde los estudiantes con los profesores y con todas las unidades académicas y administrativas para que el estudiante entienda ayer discutíamos el estudiante no sabe qué es el STA no sabe qué es el CCI no entiende para qué está hecho entonces cuando vienen los problemas es cuando sale corriendo a buscar qué es lo que pasó sale corriendo a buscar quién desesperadamente lo ayuda entonces ahí es cuando viene de arriba para abajo y se frustra y se desmotiva y se calienta y bueno y despotriga contra la institución eh cuando nosotros deberíamos tener eh una inducción clara y además medios donde el estudiante tenga información estamos trabajando con un club quiero voy a trabajar con un club eh que es CODIES que es el club de información digital eh en tener un lugar ellos tienen un periódico eh y les comentaba que deberíamos deberíamos tener un mecanismo para que el estudiante así tú le induzcas de repente él no entiende sepa dónde ir para buscar información buscar el tema de transporte me llamaban ayer no que transespoile esto que transespoile lo otro que a mi hija le están cobrando 50 centavos en la noche a ver entonces llamo a transespoile ¿qué es lo que está pasando? no hay por pedido de los estudiantes de la federación hay tres rutas que eh van no paran y van directamente y tienen un costo adicional por el tema de seguridad es la última ruta en la ruta de la noche se les cobra 50 centavos el estudiante no sabe es decir a veces al muchacho le damos muchas ilusiones hay un problema que le planteo el muchacho novato viene y ya encuentra se encuentra registrado y el próximo semestre el registro lo va a hacer por puntaje y un muchacho con 6.5 se registra al final con lo que han dejado los muchachos que tienen 9.5 la vida se hace compleja y entre esos de 6.5 hay jóvenes que son talentosos y se dedican a hacer proyectos y no tienen 9.5 entonces al estudiante hay que hacerles ver que también hay un mundo un espacio para desilusionarse primer semestre fue fácil porque son novato pero después viene una vida real y el registro es por notas y hay que pelear por las notas si no no hay becas así es eso es lo que cuando yo hablo de este programa de inducción es contarle al estudiante que es lo que va a pasar el siguiente semestre inclusive hablábamos ayer en la reunión que tuvimos que es súper interesante con los profesores que me decían ah nos pudimos desahogar un poco estaban ya vamos a ver el tema de motivación de los profesores pero en el tema de los estudiantes decíamos al estudiante novato así sea por bloque debería registrarse él debería registrarse así es él debería registrarse y que sea por notas los de las mejores notas son los horarios de la mañana bueno de repente los de las notas mesmas hacen los de la tarde que es un poco más pesado que todo el mundo busca estudiar en la mañana entonces ese tipo de cosas claras es lo que hay que considerar y revisar para la planificación del próximo año puede considerar también parámetros como lo siguen muchachos que han hecho voluntariado son distintos a los que no han hecho voluntariado muchachos que han trabajado alfabetizando son distintos entonces esa juventud que tiene ya una parte de conocer el medio externo debe tener referencia y aquellos que hacen proyectos hay jóvenes que hacen proyectos y uno que hace proyectos no puede sacar 9-5 en promedio ellos deben tener un espacio de excepción en todas reglas hay excepción si piénselo 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 no se compromete de hecho es que no me voy a comprometer pero si hay que darles un espacio sin embargo el estudiante que se esfuerza más allá tiene buena nota se esfuerza muchísimo por cuidar su nota porque sabe que eso le va a beneficiar es complicado lo hemos hecho es como usted dice en la vida es un tema de méritos uno se esfuerza gana cosas sin embargo siempre hay retribuciones por las otras cosas y creo que también es importante lo que hay que hacerle ver al estudiante es que tiene que no tiene que descuidarse de sus notas que es decir un chico que saca 10 sobre 10 pero que no ha participado en club o en voluntariado o alfabetizando o en proyectos realmente se está perdiendo una parte mucho más grande el profesional que va a salir así no va a ser totalmente completo como lo va a ser de repente el otro que no se descuide su nota es un chico de 6 que es un chico de buena nota 7, 5 o 8 en ingeniería es uno de los mejores promedios sin embargo está teniendo un enriquecimiento mucho más como estudiante entonces habría que ver habría que ver cómo se da déjenme contar lo siguiente esta es una experiencia personal hace algunos años hubo un estudiante se llama Servio Lima dice doctor le traigo un programa para instalarle le digo Servio y que es eso el organizer doctor de Lotus y me lo dejo ahí le digo ahí se lo dejo para que lo use Servio me estaba dando un mensaje es importante ser organizado y el estudiante no sabe ser organizado Servio si es organizado es fundamental al estudiante también capacitarlo en la organización no se puede tomar 8 materias si usted vive en la era trinitaria claro porque va a tomar 2 horas llegar acá y 2 horas salir si es imposible la organización es conociendo y hay que capacitarlo en eso claro yo estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y los muchachos no saben creen que el mundo es fácil si es que por eso digo es un gran choque cuando uno viene a la institución sale de una escuela de un colegio el cual pues todo está ahí y con sus deficiencias y todo viene a una institución donde le demandamos mucho desde el primer día le comento otra privacidad tengo una entrevista le voy a dar el nombre con Fabricio Echeverría él tiene excelentes notas me dice mis amigos para yo pasar la vida por institución eran de mecánica porque de mecánica son más alegres en la FIC otro tipo de jóvenes eran preestudiantes como Fabricio era muy compañero pero Fabricio dice yo con ellos pasaba la vida y Fabricio vivía en el campo en tiempo de estudiantes pero Fabricio su biblioteca se llamaba el bus de transporte Babaoyo él no perdía el tiempo al muchacho hay que enseñarle que ocupe también lo que llamo interespacio Fabricio ahí tu haces la tarea si, si probablemente aprovechar esa esa hora que uno va en camino y o sea yo desde cuando voy a la peluquería denme algo para leer yo no me puedo sentar aquí a verme ahí hasta que me termine algo leo o sea yo necesito siempre estar haciendo aprovechando el tiempo porque hay muchas cosas por hacer hay muchas cosas por revisar hay muchas cosas que uno necesita aprender y siempre está aprendiendo Cecilia pienso que destacar algo adicional usted es muy calificada tiene todos los grados académicos pero tiene un título adicional es madre tiene amor maternal y cuidador estudiante confunda que las cosas son más suaves no, más bien creo que bueno la experiencia de la campaña no más bien de el comentario era que yo era muy dura o era iba a ser inflexible en muchas cosas yo creo que el ser madre pues a mí me dio otra perspectiva de la vida le doy un ejemplo yo por ejemplo con mi grupo de trabajo pues yo tenía que trabajar me parecía hoy domingo veníamos y trabajábamos hoy domingo y cuando yo le pedía a mis colegas trabajar me decían que no no me enojaba pero ay siempre decía ay y bueno ya venía yo o hacía otra cosa sin embargo ahora que soy mamá y que entiendo que más allá de trabajar ser una profesional esas dos vidas que tengo que tenemos en nuestras manos mi esposo y yo realmente nosotros nosotros somos desde la familia los que le vamos a dar los valores nosotros somos los de la familia que le vamos a hacer mejores personas cada día es importante la calidad del tiempo y la cantidad del tiempo porque no es que calidad sobre cantidad las dos cosas son entonces obviamente me ha dado otra perspectiva yo le aprecio mucho más ciertas cosas sin embargo pues mi carácter no lo puedo cambiar yo soy tengo un carácter fuerte pero entiendo o sea es decir yo no yo no pienso que las cosas son blanco y negro hay un matiz una gran cantidad una gran cantidad de grises en la mitad que viene con la persona porque los individuos somos individuos es decir cada uno tiene sus vivencias cada uno tiene su manera de ser y tiene su bagaje con el que viene y con lo que le ha tocado enfrentar en la vida entonces tenemos que tratar de respetar las regulaciones y reglamentaciones sin embargo siempre va a haber excepciones como usted dice entonces ni lo uno ni lo otro yo quiero encontrar el balance quiero encontrar el punto en el cual se entiende una cosa con la otra sin embargo creo que me va a tocar muy duro porque venimos a diez años de mucha flexibilidad entonces el estudiante está acostumbrado y hay una cultura en la institución en la parte académica entonces creo que nos va a tocar duro y en eso estoy trabajando con los estudiantes que le entienda que le entienda que no es un tema personal que si no le quiero anular en la materia en la última semana después del examen segundo examen no es porque a mí se me ocurre yo soy mala no porque hay una reglamentación y que en cumplir esa reglamentación yo estoy enseñándole algo a esa persona a ese estudiante Cecilia hablando de los novatos a veces me atrevo a pensar que el novato cuando viene al SPOL es como un recién nacido su primer día y hablan después de mucho tiempo en su experiencia cuando cree que el politécnico ya habla solito lo que pasa con los bebés creo que por el tercero o cuarto año pero necesitamos gente que hable más rápido que no se queden calladitos sí, sí, sí definitivamente yo creo que en eso tenemos que trabajar mucho justamente con los representantes ahora que nos estamos viendo estoy yendo de invitados a las comisiones académicas hemos conversado de eso es decir ustedes tienen que no solamente decir lo que ustedes opinan sino llevar la comunicación de los que votaron por ustedes porque para eso votaron por ustedes hay lo del periodismo las dos versiones y la decisión es grupal o sea ya hablamos de organizarse el muchacho tiene que ayudar el profesor también también ya hablamos que todos tenemos que estar motivados no podríamos plantearlo un plan estratégico para considerar para que después sea más alegre sí yo creo que yo creo que por eso digo yo creo que han habido hablando de los profesores mucha mucha incertidumbre y cambios en la institución cambios en el país regulaciones por el gobierno que tenemos y en la institución nos ha tocado muy duro pasamos de una institución que manejaba una autogestión muy alta a nada de autogestión muy poco es decir cuando se limitan los fondos eso tiene un impacto y más allá de eso el profesor no se le ha subido el sueldo y ahora tenemos un reglamento de escalafón que es muy duro para los profesores que toda su vida han hecho solo docencia y muy complicado para los investigadores que no tienen fondos para hacer investigación entonces hay mucha incertidumbre los profesores los estamos agobiando con mucha información tenemos acreditación nacional acreditación institucional por programas después estamos nos hemos metido en el tema de Aval que es súper importante y nos quieren meter ahora el gobierno en SACS y además nuestro sistema de calidad entonces el profesor dice tanto papel tanta cosa entonces nosotros tenemos que crear mecanismos para poder tener la colaboración del profesor y que entienda para qué se lo pedimos y adicionalmente hacer eso ágil pero en este proceso de trabajar en la COPL con nuevos mecanismos yo veo alguna semejanza como ir a la cestrería a buscar un nuevo terno nosotros vamos con los ternos viejos y ponernos el terno que no es a nuestra medida va a causar problemas si, si y muchos dejaremos de comprar y ahí claro y ahí va a haber claro o sea es evidente que va a haber tienen temas complicados el recambio generacional es un tema que se viene eh es un tema que tenemos que afrontarlo y tenemos que hablarlo con sinceridad y con mucho respeto y mucha calidez hacia los que hicieron esta institución lo que es eh no perderlos tampoco porque la gran mayoría es gente que todavía es valiosa y todavía puede aportar y además es en ese cambio regeneracional nosotros tenemos que tener el tema de inducción al profesor que ingresa también ese es el otro tema nosotros el profesor viene toma toma un concurso toma da tu clase no le decimos qué arreglamentos no le contamos de qué se trata no lo invitamos a una reunión donde le presentamos no le no le o sea no hacemos nada con nuestros profesores entonces después nos quejamos de que ah que este profesor que este no es politario que este no es politario que este no entiende como no va a entender pues si lo que hacemos es mandarlo al ruedo y nos deslindamos de la responsabilidad ahora yo le voy a dar dos ejemplos el profesor entre comillas con experiencia en el esporte voy a dar un caso concreto Eduardo de Rebaeneira él siempre está recargado si, si entonces Eduardo siempre será vigente así es es que no no se trata exactamente a ver cuando yo hablo del tema del recambio generacional se va a dar por muchas razones primero va a haber una cosa voluntaria es decir profesores que ya deciden ya no seguir en el caso de mecánica hemos tenido un par y ya va a venir otro que dice yo ya no puedo mantenerme con las exigencias de ahora el tema del portafolio el tema de esto yo prefiero ya retirarme ¿no? porque quiero además dedicarme a hacer otras cosas entonces va a haber ese ese profesor que cuando se vaya perdemos mucho yo creo que eso hay que hay que tratar de que no se pierda por un lado y segundo tenemos que esperar qué es lo que dice el escalafón el tema de la obligatoriedad inconstitucional eh igual pero aquí se han dado muchas arbitrariedades y y de alguna manera se obligarán a hacer ciertas cosas que no nos gusta pero que no nosotros debemos crear mecanismos para no perder eso por ejemplo eduardo ribadeneira papás niño es uno fue mi profesor no se lo puede perder y él es uno de los que ama es evidente que creo que si sale alguien que ama esa institución no creo que haya otro que la ama con con tanta fervor y más allá de amar él siempre está eh contribuyendo yo diría que es un joven más el sí sí y él el lugar que va el lugar que alegra cuando él está caído todo el mundo estaba ¿qué le pasa al ingeniero Río de Neyra? pero cuando él está que generalmente está así pues a nosotros nos arregla nos cuenta nos enseña era el espol de antes tiene sus cosas obviamente como todos pero eso es lo que digo a esos profesores no se los puede perder es que Cecilia todo proceso necesita un proceso de adaptación de flexibilidad y eso parece que no está ahí no, no obviamente no o sea ya de por sí el tema de la jubilación es duro cuando uno quiere jubilarse porque uno dice yo me quiero jubilar pero no es lo mismo ya estar jubilado y decir y ahora cri 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 es decir ¿qué hago? eh peor cuando a uno lo obligan y él no estaba en los planes de uno eso es peor todavía eso es un choque que puede puede matar a alguien le comento el profesor joven voy a venir muy preparado pero ver al estudiante a veces simplemente como una persona más y por eso con experiencia ver al estudiante como una persona que hay que desarrollarla formarla educarla yo creo que esto está discriminando doctor yo creo que hay casos y casos es decir pueden haber jóvenes que lo ven así pero también pueden haber adultos mayores que lo ven así eh de repente el profesor hacia lo que queremos ir es un profesor que esté más preocupado por la investigación pero eso porque porque las regulaciones nos están llevando a eso y la decisión institucional no pero nosotros no podemos perder lo que eh y tenemos que que tratar de traer a la gente que valore al estudiante como una persona más tanto de grado como de posgrado eh pero no creo que es así como usted lo está diciendo que solo los jóvenes vienen y dicen no esto es una persona más yo estoy viendo como era joven cuando era joven usted lo veía como una persona más como una obligación más que formar un examen más alguien más ahora veo las cosas diferentes todos deben pasar todos deben aprender todos deben divertirse esto no debe ser aburrido ni para ellos ni para nosotros ni para nosotros claro obviamente entonces son diferentes perspectivas si cuando uno es joven quiere que los muchachos hagan lo que uno hizo y si no lo hace tenemos un filtro ahora vemos diferente ahora reconocemos y esto lo digo con orgullo hay estudiantes que son más talentosos y más competentes que los profesores y son talentos que vienen son más diestos si si obviamente con la edad uno le da otra otra perspectiva de hecho lo admito yo ahora que soy madre y no fui madre a los 20 sino a los 30 ¿no? 38 si a uno le dan diferentes perspectivas pero justamente en eso está el reto en no perder eso en balancear lo que un profesor como usted pueda ver con lo que un profesor joven pueda ver y ponernos en un ambiente donde podamos intercalar información intercambiar información yo escucharlo a usted usted escucharme a mí y entender y aprender de cada uno la vida puede ser una especie de austeriza hay que mezclar todo y sacar un destilado de los jóvenes también si ellos ven tienen cosas que no tenemos y de los estudiantes también del administrativo hay un espacio personal nuestro administrativo es bueno tiene experiencia también deben hablar ellos tienen algo que decir claro de ellos dependen muchas cosas Cecilia yo pienso que debemos buscar espacio para otra entrevista porque podemos hablar horas si podemos hablar hay mucho que hablar oiga un mensaje para el estudiante novato motivado que le deje la huella no sé si si usted va a quitar la puerta del vicerrectorado cosa que físicamente es imposible pero creo que hay una política de puertas abiertas es decir más que puertas abiertas hay una política de ir hacia el estudiante una de las cosas que vamos a hacer es que cada mes vamos a estacionar en las unidades académicas y las unidades académicas vamos a dar un espacio para escuchar y que nos escuchen o sea es decir más importante es escuchar entonces queremos cambiar la manera de que hemos venido haciendo las cosas queremos llegar al estudiante no esperar que el estudiante llegue allá que es intimidante entrar a un lugar donde tienes una cantidad de autoridades y no sabes si hablar o no hablar cuando tu vas a la unidad y vienes hacia el estudiante el estudiante lo que considera un poco más cercano se puede sentir un poco más cómodo y se le puede dar una plataforma para ser escuchado pero más bueno mi mensaje es que bienvenidos están en su casa esta escuela es la mejor institución de educación de un país y créanlo y sientas orgullosas de estar y lo que les puedo decir es que aprovechen aprovechen cada espacio cada segundo cada minuto es duro es difícil la periodo de adaptación es complicado pero créanlo que son los mejores años de su vida si ustedes lo aprovechan bien nosotros vamos a crear mecanismos de ayuda porque nosotros creemos Sergio y yo creemos en la equidad creemos que el que entra al SPOL debe mantenerse al SPOL si es un buen estudiante y es un buen politécnico o una buena politécnica debe mantenerse al SPOL y vamos a crear los mecanismos para que así sea me permite pedirle que recuerde cuando usted comenzaba sus clases primero pide de clases con ese cuadro que tiene usted atrás que pide de su estudiante durante su curso ahí tiene un cuadro de valores que el muchacho debe sacar primero como pienso que la honestidad es tan importante como la responsabilidad yo creo en la corresponsabilidad académica siempre he dicho que el desarrollo del conocimiento no depende de que yo me pare y le de los mejores slides sino que el estudiante busque la información y la demande porque además ahora en este tiempo donde el conocimiento se genera exponencialmente nosotros como docentes no tenemos todas las respuestas y debemos admitir eso pero podemos desarrollar y guiar al estudiante entonces honestidad responsabilidad es súper importante justamente justicia yo creo que yo creo en la justicia es tan importante porque nuevamente no se trata de que porque yo soy profesor yo tengo solo la razón la razón debe ser justa para todos y bueno las otras también son súper importantes pero pero hay una que no lo veo pero está dentro de nosotros el estudiante debe ser digno y el profesor digno también peleamos por la dignidad y si hay dignidad hay libertad así es y no toleraremos ninguna injusticia así es Cecilia un mensaje a la mujer politécnica como le fue usted como estudiante como hay que tratar al politécnico varón que no son muy habladores si realmente el politécnico varón es para nosotras que somos más extrovertidas no eh bueno yo creo que el mensaje es ahora ya muchas más mujeres que cuando yo estudié eh es el mismo no uno tiene que esforzarse mucho eh efectivamente todavía hay eh prestigios de discrimen hacia la mujer el machismo pero no se contrarresta con el feminismo no sino se contrarresta con eh la prueba de la capacidad de uno eh la pelea por los derechos la pelea por la igualdad eh porque todos somos iguales es decir el hombre es igual que la mujer y la mujer es igual que el hombre yo creo que nosotros tenemos diferentes habilidades y la mujer tiene lo que no tenemos nosotros sí es decir la mujer tiene algo más pero Cecilia quiero dejar un espacio quizás yo lo descubrí un poquito tarde pero el estudiante de la FEN es bien formado es un estudiante que entiende FEN me refiero a la escuela de negocios métodos cuantitativos conoce bien sistemas de digitalización de herramientas digitales es un espacio que pienso debe abonarse más la mujer de la FEN son excelentes las muchachas para trabajar bueno yo añadiría eh de repente a TCOM TCOM también Turismo Turismo que es lo que pasa yo creo que eh nuevamente el tema de ser una escuela politécnica y nosotros generar o comenzar con ingeniería eh cuando comenzaron a desarrollarse esas otras carreras que son tan importantes para el país o tan importantes para la institución eh algo pasó ahí que no hicimos click ¿no? cuando hago click es la integración eh obviamente que el estudiante de la FEN o del estudiante de TCOM de Turismo es tan eh inteligente tan bueno en general todos son importantes eh y son muy capaces lo que nosotros debemos generar así como hablamos de los profesores de los estudiantes espacios por ejemplo hay un club súper importante eh de responsabilidad social que se lo ha generado del espacio voluntariado también desde el espacio de la Facultad de Economía y Negocios eh que está atrayendo estudiantes de otros lugares yo creo que ese tipo de cosas hay que impulsar y en ese y esos mecanismos y en esos establecimientos eh se genera esta esta interacción entre los estudiantes y los hace nuevamente los enriquece como tales entonces eh sí para es decir vamos a seguir impulsando este tipo de iniciativas en la sesión solo en el que viene yo me atrevo a hacer una predicción entre los mejores profesores de la facultad y centros académicos estarán algunas amistas que nos han desplazado estoy por seguro una predicción Cecilia le agradezco por el tiempo pero ya van a ser 50 minutos pero siento usted que nos faltó tiempo sí eh vamos a seguir vamos a continuar con estas con estas conversatorias muchas gracias que gracias